Voy a apagar la luz para pensar en ti Y así dejar volar a mi imaginación Aquí donde todo lo vuelo Donde no habría imposibles Que importan mi vida de ilusión Si así soy feliz Voy a apagar la luz para pensar en ti Y así dejar volar a mi imaginación Ahí donde todo lo vuelo Donde no hay imposibles Que importan mi vida de ilusiones Si así soy feliz ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis manos a dientes anhelos En mi realidad Vivaré El amor de los labios Gracias por ver el video.